Pasamos a Cartagena, donde se extendieron las medidas de protección tras reportar una ocupación de camasusis superior al 80%. Entre las restricciones estará el toque de queda durante los fines de semana. Jeiva, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las medidas que empiezan a regir en la capital de Bolívar? Hola, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Pues en las últimas horas se conoció el nuevo decreto expedido por la Alcaldía de Cartagena, el cual contempla un toque de queda que va todos los días desde las 8 de la noche, esto pues de lunes a viernes. Los fines de semana el toque de queda arranca a las 12 meridiano, es decir, durante toda la tarde y noche los cartageneros deben estar en completo confinamiento. Además de esto, se prohibió cualquier uso de las playas de la ciudad de Cartagena y también las actividades en chivas turísticas y por supuesto las fiestas de picó y las fiestas en diferentes establecimientos de la ciudad. Toda vez que aumentaron los casos de COVID-19 y consigo la ocupación, la cual alcanzó un 80%. Y en otras noticias, también las personas que decidieron manifestar este 28 de abril aseguraron que saldrán a las calles y que no habrá ningún inconveniente con las autoridades pese a que existe un toque de queda y unas medidas de bioseguridad decretadas por la Alcaldía. Condenamos la desinformación de algunas fuentes de desinformar que no se realizará el paro nacional del miércoles 28 de abril y las movilizaciones del 1 de mayo por el rebrote de la pandemia del COVID-19. Es decir, continúan las manifestaciones el 1 de mayo y mañana 28 de abril. Yo me despido con esta información desde La Heroica, J. Iván Camilo Pinzón, RTBC Noticias Conectados 24.7.